Bueno, se acusa que ha pasado. Bueno, vamos a echar otra partidita. Estoy en proceso de... de... partida. Yo no voy a estar gritando. ¿Seguimos grabando? Sí. Vamos, venga. A ver, sí, sí, es una partida. Supongo que no. No sé jugar, pero creo que... Si la gano, la subimos. Si no... ¿Qué te queda? ¿Seguimos con nosotros? ¿Qué te queda aquí? ¿Qué te queda aquí? ¿Qué te queda aquí, campeón? ¿Qué te queda aquí, campeón? ¿Qué? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¡Ganamos, venga! Buenas, baristas. Vamos, vamos. ganamos ganamos con esto un poquito de ropita venga ficha estrella compartir el video para todo el mundo y hicimos bueno gente aquí se va acabando el video y adiós